Y mire usted, dentro de nuestra sección Tu Opinión Cuenta, hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, si, bueno, pues si fuera designado alcalde de San Martín Texmelucan, en este caso, o de cualquier otro municipio, ¿qué acciones tomaría en beneficio de la comunidad? Y esto, eso fue lo que nos contestaron. ¿Qué es el parque? Que den oportunidad a los jóvenes de desarrollarse, de tener empleo digno, y esto mejora las condiciones de seguridad en la comunidad, en las localidades. Ampliaría quizá más estudiantes, más escuelas, y en parte de la seguridad también pondría mucho en pie en eso, porque mucha gente quizá sí trabaja y todo, pero sale en su trabajo y igual los asaltan y eso. Entonces, por ese lado así, ampliaría yo lo que fuera más seguridad y alumbrado público, drenaje, y becas, muchas becas para los estudiantes. Pues la policía, la seguridad, luego las escuelas también. Sería seguridad, alumbrado, becas, que es lo que más importa, y ampliaría el ámbito del empleo.